Tenemos un nuevo Launchpad gracias a nuestros amigos colaboradores de BitGet. En este vídeo te vamos a explicar cómo participar. Es una de nuestras herramientas favoritas, no únicamente en BitGet, ya que estamos participando en otros exchanges. Un Launchpad básicamente es una lanzadera de nuevos proyectos que todavía no existen en el mercado y prácticamente son oportunidades muy, muy buenas para poder capitalizarte y poder obtener estas criptomonedas que generalmente tienen una revalorización en su minuto número 1 muy, muy elevado. Antes de nada y como siempre recuerda que si no tienes una cuenta en BitGet te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo y también tienes en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de Exchange un artículo completo acerca de qué es y cómo funciona. Te dejamos este vídeo por aquí arriba en el cual te explicamos cómo crear tu cuenta paso a paso. Si vamos a la opción del Launchpad lo encontrarás en el menú superior en la parte derecha. Vamos a poder ver todos los proyectos que han sido listados directamente en el Launchpad de BitGet. Actualmente tenemos el de Type ETH, es el que vamos a explicar a continuación, pero podemos ver los anteriores que prácticamente hemos participado en todos ellos. Tenemos vídeos en el canal y demás y nos han salido realmente muy, muy bien todos y cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos el BIP1 que es un token BRC20 dentro de la cadena de bloques de Bitcoin utilizando el protocolo de Ordinals. Si vamos directamente a la gráfica, aquí podemos ver el día que salió al mercado que prácticamente esta vela tocó los 2 dólares punto 27. Tenemos también el anterior a este, que es el de ZZZ, también tuvo un mechazo inicial muy, muy fuerte. A continuación tenemos el de Halo, que también prácticamente ocurrió lo mismo, tocando prácticamente los 3 dólares. Y el primero en el que participamos, que fue el de BBO, que en este caso tocó los 10 dólares. Este fue brutal, el mechazo que tuvo en esta ocasión fue increíble. En estos cuatro he participado, hay vídeos en el canal, lo puedes verificar por ti mismo y demás. Los requisitos de participación han ido variando de unos a otros y en esta ocasión la verdad es que está muy interesante porque los requisitos son muy, muy buenos para toda la comunidad, ya que no hay ningún tipo de sorteo ni hay ningún tipo de requerimiento muy complicado. Únicamente teniendo BGB ya vamos a poder participar y vamos a llevarnos estos tokens de forma súper sencilla. Desde la página del Launchpad tenemos a grandes rasgos todas las instrucciones que debemos seguir para poder participar. Si quieres verlo en mayor profundidad, lo tienes directamente también en este anuncio oficial. Aquí tienes todas las reglas de forma súper detallada. Por ejemplo, suministro total del token va a haber un billón de tokens, lo cual significa que son mil millones y para este Launchpad van a dar un total de 2% entre todas las personas que estemos participando, lo que significa que son 20 millones de tokens type. Realmente es muy fácil participar, vamos a verlo a grandes rasgos tal y como nos lo explican directamente en la página del Launchpad, pero recuerda que si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, házmelo saber tanto abajo en la caja de comentarios como también en nuestro canal y grupo de Telegram. Básicamente tenemos el cálculo de la posición, en mi caso aquí nos indica directamente que tengo 4171 tokens BGB, están sacando el promedio, todavía no me están dando el promedio de tokens que me puedo llevar porque esto tarda un poquito en calcularse y demás, pone aquí directamente que está calculando, todavía faltan 30 horas y 4 minutos y aquí abajo tenemos todas las fechas con las diferentes opciones o secciones que vamos a tener que ir haciendo para poder participar. Cálculo de la posición es en la que nos encontramos actualmente, a continuación el próximo día 4 tendremos la opción para invertir que básicamente nos dirán el promedio que hemos tenido y los tokens que nos podemos llevar, el mismo día también tenemos la opción de inversión, a continuación tenemos otro cálculo y la distribución. Aquí tenemos más información acerca del proyecto, nos explica cómo se va a ir liberando porque en este caso van a ir liberando un 20% cada mes, cada día 5 durante los próximos meses. Esto está muy bien pensado por parte de ellos porque lo que van a evitar es que la gente venda masivamente y de esta forma el precio no se desplome tan rápidamente. Pero bueno, básicamente no tiene ninguna dificultad, simplemente debemos ir siguiendo estos pasos con los horarios que nos indica aquí de cada uno de estos días y nos iremos llevando estos tokens que podremos vender, podremos regalar o podremos hacer lo que nosotros queramos. En este caso es muy pero muy sencillo, recuerda una vez más que si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia házmelo saber tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de Telegram. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado y servido esta información, estamos trabajando en nuevos proyectos, te animo a que te dejes un like y te suscribas si te gustaría ver nuevas oportunidades de este tipo. Así que nada, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.